Servano Jiménez, dedicado para todo lo vago Javier Sánchez, el reginto de oro El barrio donde vivo, me viven criticando El barrio donde vivo, me viven criticando Tengo muchas mujeres, y no trabajo Tengo muchas mujeres, y no trabajo Busco mujeres para vacilar Busco mujeres para vacilar La llevo a la playa, la pongo a gozar La llevo a la fiesta, la pongo a gozar El vago, me dicen el vago El vago, me dicen el vago Porque yo no trabajo Porque yo no trabajo El vago, me dicen el vago El vago, me dicen el vago Porque yo no trabajo Porque yo no trabajo Que me importa a mí, que me diga mal Busco mujeres para vacilar, busco mujeres para vacilar La llevo a la playa, la pongo a gozar, la llevo a la fiesta, la pongo a gozar El vago me dicen el vago, el vago me dicen el vago Porque yo no trabajo, porque yo no trabajo Si estoy soltero, sin compromiso, si estoy soltero, sin compromiso Al para que yo voy a trabajar, al para que yo voy a trabajar Busco mujeres para vacilar, busco mujeres para vacilar La llevo a la playa, la pongo a gozar, la llevo a la fiesta, la pongo a gozar El vago me dicen el vago, el vago me dicen el vago Porque yo no trabajo Porque yo no trabajo La que quiere se puede ir conmigo La que quiere se puede ir conmigo Si estoy soltero, sin compromiso Si estoy soltero, sin compromiso Al para que yo voy a trabajar Al para que yo voy a trabajar Busco mujeres para vacilar, busco mujeres para vacilar La llevo a la playa, la pongo a gozar La llevo a la fiesta, la pongo a gozar El vago me dicen el vago El vago me dicen el vago Porque yo no trabajo Porque yo no trabajo Ahí Oye, ¿qué me hago? Oye, ¿qué me hago? Sí, me hago? Oye, ¿qué me hago? Oye, ¿qué me hago? Gracias.